Estás cambiando sobre talones, te quita la velocidad. ¡Eso! ¡Cerrá! ¡Cerrá! ¡Guardia! ¡Arián y co! ¡Está montado! ¡Va a ver cómo se va! ¡Ni pa' la guardia! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aprovecho que habrá grabado! ¡Ven y toma aire! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Busca por dentro! ¡Vamos! ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Vamos, Ivá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!